Bueno, reiteramos entonces, un operario de 28 años falleció a causa de un trágico accidente mientras estaban realizando el corte de un pino en nuestra zona, aquí cercana a la zona centro, y prácticamente falleció en el acto. Cambiamos de tema. Elia Sola es narradora. Está de visita en nuestra localidad recorriendo establecimientos educativos y menciona desde su lugar la importancia de volver a la lectura de libros y a esta práctica milenaria pero efectiva y que deja tan hermosos recuerdos a los niños, la lectura de los cuentos, y asegura que quienes se equivocan son los adultos, porque creemos que en realidad los niños, los adolescentes, le prestan más atención y se divierten más con la tecnología, con el teléfono celular, la tablet, con la computadora, con la netbook, pero en realidad asegura que no es así, porque toda vez que ingresa a un curso, a un aula, a darle lectura a un cuento, lo que genera es una atención realmente increíble. Esta es la entrevista. Yo he venido desde Entre Ríos, en primer lugar, a acompañar a una alumna, Zuli, que vino desde Nueva Zelanda, pero también mi función como narradora es contar historias, relatos a los niños de las escuelas, a los adolescentes, aunque también pertenezco a un grupo en la ciudad de Paraná que cuenta, narra para adultos. Pero bueno, yo especialmente me he dedicado a esto de narrarles para los chicos que tantas satisfacciones dan, ¿no es cierto? Equivocadamente, los alumnos, perdón, los adultos, creemos que a los niños no les interesan los cuentos, porque ellos manejan mucho más que nosotros la tecnología. Pero es cuestión de que uno se pare de entre un grupo de himnos y le diga, ¿había una vez? Para que ellos inmediatamente nos escuchen. Y sigan la historia, y sueñen, y se imaginen, y después lo reciben como un regalo. Así que nada de eso, de que las historias que se cuentan para niños pasan de moda. Ellos siempre las están esperando. Somos nosotros, a veces los adultos, los que creemos que ya no les interesa y no se las contamos. Yo generalmente, sobre todo para los más chiquitos, cuento historias que tengan valores, que les dejen un mensaje que se los hago ver, un mensaje que puede ser de solidaridad, de aceptación, de amor al lugar donde uno vive, de aceptarse cada uno tal cual es, de solidaridad, como ya dije, de amistad, de no discriminación. Siempre trato de que en los cuentos haya un mensaje final.